qué tal gente andrew son aquí en este nuevo vídeo en esta oportunidad vamos a chequear cómo usar esta mixer audio tech q4 en este caso su cámara de efectos para poder trabajar con esta consola amplificada de la marca nikon modelo de pm 8 que ya ha tenido fallas sus efectos y por los componentes internos no tiene solución por lo que el repuesto no hay entonces ya que esta consola no tiene efectos vamos a agregarle los efectos de aquí hacia esta consola lo primero que vamos a hacer es todas las señales de entrada en este caso que son 8 tienen también salidas que en este caso serían los balances out los estereos out pero también tiene sus salidas que son las zen en este caso vamos a usar la salida zen para que todo lo que ha ingresado por aquí en los 8 canales salga por esta señal bien no vamos a estar porque tendríamos trabajando con power si queremos o en este caso este cliente trabaja con power así que vamos a usar esta salida ser para eso vamos a conectar un jack 6.3 milímetros aquí y estaremos enviando señal hacia una de las entradas de esta mixer q4 vamos a usar el canal 1 y una vez procesado aquí necesitamos enviar nuevamente hacia la consola para eso vamos a usar este out l lo tenemos aquí también con un cable de 6.3 milímetros con conector jack ahora necesitamos que ingrese en cualquiera de los canales para eso vamos a usar el 2tr que sería el retorno entonces nuevamente hacemos el seguimiento enviamos señal ingresamos a la mixer procesa el efecto enviamos nuevamente el señal ya procesada con efecto e ingresamos a esta entrada que es una entrada de retorno muy bien ahora ya tenemos conectado un micrófono a ver que si pero menos el micrófono enciende el micrófono ahora vamos a enviarle señal normalmente como lo hacemos cantidad de ganancia agudo medio y bajo vamos a cerrar estas frías panoramización y nos vamos al file hasta cero hola 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 listo si ya tenemos señal probando consola liko premium dpm8 como bueno tenemos efectos como estamos trabajando con el sen vamos a recurrir al potenciómetro de es esta va será nuestra ganancia nuestro producto de señal para poder darle efecto a esta entrada en exclusiva vamos a abrir hola sí sí Está bien, está bien Sí, hola Y ahí tenemos efecto Hola Cerramos Sí, hola, sí, dos Y ahí ya no tenemos efecto Nuevamente abrimos la puerta de señal Hola Y tenemos efecto Y acá podemos darle la cantidad de señal que queramos Así de sencillo vamos a hacer las conexiones Si queremos usar los efectos de esta AudioTek Q4 Para todos los canales de la consola Cada canal que requieras darle efecto Solamente vas a recurrir al potenciómetro de Zen Y así le estarás dando efecto a cualquiera de tus ocho canales ¿Listo, gente? Eso es todo Yo soy Andrew Song y nos vemos en el próximo video, gente Chau Chau